4 Signos de hipertensión o presión alta y cómo combatir este problema La hipertensión arterial es una enfermedad que consiste en una elevación de la presión que hace la sangre sobre las paredes arteriales en cada ciclo cardíaco. Por esta razón, nos encontramos con un conteo alto y bajo cada vez que nos medimos este parámetro cardíaco, es decir, nos encontramos con tensión arterial alta o sistólica y tensión arterial baja o diastólica, las cuales tienen un margen establecido de normalidad. La tensión arterial es considerada como uno de los signos vitales en conjunto con la temperatura, la frecuencia cardíaca central y periférica y la frecuencia respiratoria. Cuéntanos en los comentarios si sufres o conoces a alguien que padezca de hipertensión arterial. La hipertensión o tensión alta es considerada como una de las enfermedades silentes de mayor auge en el mundo actual. Se considera silente porque los síntomas que hacen presumir la existencia de hipertensión arterial son sumamente inespecíficos. Si los rangos de la tensión arterial empiezan a elevarse por algún motivo, sea genético, por estrés o por hábitos poco saludables, entonces nos encontramos ante una presión arterial alta que a la larga empezará a manifestar síntomas en específicos, pero constantes, que no deben pasar desapercibidos. Algunos de los síntomas de alarma pueden ser, en primer lugar, sangrado nasal. El sangrado nasal se presenta en las personas con hipertensión arterial debido a que los vasos sanguíneos que se encuentran en la superficie interna de la nariz son de pequeño calibre y al tener que soportar una presión poco usual, tienden a romperse y causar un sangrado nasal conocido como epistasis. Si estos episodios se presentan solo una vez, no hay que temer, ya que puede deberse a otra causa, pero si son repetitivos en el tiempo, difíciles de controlar y detener el sangrado, aunado al hecho de no presentarse con otros síntomas particulares, entonces debemos sospechar de una tensión arterial elevada. El sangrado nasal también puede deberse a rinitis excesiva, a la presencia de cuerpos extraños, a malformaciones genéticas en las venas que se encuentran debajo de la superficie interna de la nariz, entre otras causas que también debemos considerar, pero nunca se debe descartar la hipertensión arterial como causa originaria de este tipo de sangrado constante. En el segundo lugar, dolor de cabeza. El dolor de cabeza es un síntoma que se caracteriza por ser inespecífico para una enfermedad en particular, pero cuando se presenta constantemente, nos hace pensar en una enfermedad crónica que hay que tratar para evitar mayores consecuencias. Si eres de los que sufre constantemente de dolores de cabeza, que no logras asociar a otro síntoma en específico y si son dolores de difícil remisión, entonces debes pensar en la hipertensión arterial como enfermedad subyacente que está ocasionando una presión en los vasos sanguíneos de tu encéfalo, que son los que al final detectan el dolor en esta región corporal. A pesar de ser un síntoma en específico, se considera que el dolor de cabeza intenso y constante al tiempo termina siendo una clara señal de que podemos estar en presencia de una hipertensión arterial que debe ser tratada a la brevedad posible para evitar males mayores. 3. Latidos cardiacos anormales El corazón es un órgano rítmico, es decir, que sus latidos deben conservar una rítmica sincrónica en el tiempo. Si esta sincronía se pierde, estamos en presencia de una arritmia cardiaca, la cual tiene múltiples factores que la originan y la agravan. Si se presenta palpitaciones constantes, es decir, la sensación subjetiva del latido cardiaco, sin que exista un factor externo que la estimule, entonces podemos presumir de una arritmia cardiaca que solo debe ser detectada y tratada a nivel médico. Los latidos cardiacos anormales pueden deberse a muchas causas en concreto, pero nunca debe descartarse la presencia de una tensión arterial elevada cuando se trata de un paciente cuyo ritmo cardiaco y cuya sensación de palpitaciones está presente constantemente. 4. Cambios en la visión Uno de los denominados órganos blancos de la hipertensión arterial es el ojo, en específico la retina. La exposición constante a presiones elevadas en este órgano de estructuras tan finas y delicadas hace que las mismas se deterioren con el paso del tiempo si no es tratada la causa originaria. Estos cambios en la visión se producen generalmente con síntomas como destellos luminosos y repentinos de luz conocidos como escotomas, disminución del rango y la agudeza visual, eritema o enrojecimiento constante de los vasos sanguíneos que se encuentran en la esclerótica o comúnmente conocida como blanco del ojo, así como sangrados minúsculos a nivel de la retina que solo son detectables con el examen conocido como fondo de ojo, que solo puede hacer un especialista médico y es un signo inequívoco de la presencia de tensión arterial. Si tu visión ha cambiado, disminuyendo su calidad y si se presentan constantes dolores de cabeza y sangrado nasal, entonces debes descartar una presión arterial elevada con un simple toma de tensión monitorizada por un compendio de días, lo que pondrá en evidencia la presencia de esta enfermedad. Todos estos síntomas mencionados puedes tratarlos o combatirlos a nivel casero con una serie de actividades o hábitos saludables que te enseñaremos a continuación. El primer hábito que te ayudará a combatir la presión arterial alta es realizar ejercicios físicos. El ejercicio físico constante es un hábito que trae muchos beneficios para la salud del cuerpo. Uno de los efectos más notorios es la mejoría a nivel de los parámetros cardiovasculares que permiten al cuerpo controlar todo lo relacionado con los niveles de tensión arterial. Quien realiza ejercicios físicos constantes y mantiene otros hábitos saludables, podrá regular con mayor precisión los desniveles en la presión arterial, manteniéndose en los rangos previamente determinados como normales para el cuerpo de una persona sana. Y la segunda recomendación es cuidar tu peso. El sobrepeso es otro factor determinante en la aparición de los síntomas de la hipertensión arterial. Por esta razón, si una persona aumenta considerablemente de peso y no regula satisfactoriamente su nivel de obesidad, pone al cuerpo en una situación que requiere de un mayor esfuerzo para mantener los niveles de tensión arterial estables. El peso estable incide en la disminución de muchos parámetros metabólicos que se consideran nocivos para el cuerpo, por lo tanto, se hace más difícil para el organismo mantener en buen nivel la tensión arterial, así como otros marcadores metabólicos como, por ejemplo, los niveles de azúcar en sangre, los de grasa y colesterol. 3. Lleva a una dieta saludable Íntimamente ligado con el factor anterior, se encuentra el hecho de llevar una dieta balanceada y saludable. Por esa razón, se debe limitar la ingesta de grasas y aumentar el consumo de alimentos saludables como pescados, frutas, verduras, legumbres y mucha agua. Es importante que, aparte de la calidad de la comida, también se evite la ingesta copiosa de alimentos. Por eso, es preferible comer 5 veces al día en cantidades acordes, lo que acelera el metabolismo y favorecerá el eficiente control del peso. 4. Reduce el estrés El estrés es una enfermedad muy presente en millones de personas alrededor del mundo y coadyuva al desorden metabólico y tensionar de las personas. Las situaciones estresantes de alto impacto emocional contribuyen a la desregulación de la tensión arterial. Por esto, se debe limitar cualquier tipo de situación estresante que sea persistente, con el fin de limitar el incentivo que este tipo de circunstancias genera sobre los niveles de tensión arterial. 5. Limita el alcohol, la cafeína y el sodio A efectos de disminuir su incidencia sobre la elevación de la tensión arterial, se debe minimizar en lo posible el consumo de cafeína en todas sus presentaciones, así como la ingesta excesiva de sal y de alcohol. A pesar de que se debe eliminar el consumo de alcohol, también es importante destacar que se ha considerado que el consumo de una copa de vino tinto al día, puede tener efectos cardioprotectores a tomar en consideración, por lo que su consumo no debe exceder de dicha cantidad. La hipertensión arterial es una enfermedad que mata silenciosamente, por eso, es importante identificarla y controlarla a tiempo. Ahora que conoces los síntomas de la tensión alta y algunos de los secretos para curarla, coméntanos ¿Qué tratamientos naturales conoces para bajar la hipertensión?